mis manos no sienten tu piel, mas mi amor siente tu corazón, mis besos no alcanzan con tus labios, mas respiro el viento que tu aspiras, mis palabras no hacen reacción en ti, mas mi silencio te estremece por la incertidumbre, por valores que deseo estar contigo, aunque por tu cobardía tal vez mencionarlo está de más, porque no hay complemento de algo que ya está entero y es por eso que sé que a tu corazón aún le falta esta otra parte que soy yo, oscilando el tiempo que pasará irremediablemente y que por circunstancias adversas a mi te alejarán más y más, me atrevo a decirte que nunca más podré estar tan cerca de ti como en este momento, que en los días en que nos vemos se transformarán en pensamientos, en recuerdos que podrían durar una eternidad, se convertirá en ese tiempo que no se mide por horas ni por años, sino en aquel que se cuenta por ausencias, por suspiros, por vacío y aunque el mismo fin tiene un comienzo, no quiero percatarme que el mío ya ha comenzado, porque mi corazón me dice que te tengo en mis manos y que está la felicidad en mí, sentimientos que lo hacen vibrar, más mi mente me indica no detenerme y continuar y aunque ambos tienen razón, me inclino más por el lado del corazón y en este instante no me voy enamorada del momento, me voy amándote hasta que no haya latido hasta el último de mis alientos, porque prefiero perder la compostura a perder mi esencia como ser humano, porque amar es el mejor don que nos regaló Dios y el llanto la mejor manera para limpiar el alma, así que limpiando mi alma estoy y mi amor entregado sin remitente aguarda por verte como la primera vez que mis ojos se cruzaron con tu eterna mirada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!